El agua es un recurso escaso esencial para la vida y la humanidad. Las aguas que fluyen por la cuenca del río Mantaro riegan sus paisajes, cultivos y abastecen a más de un millón y medio de personas. Las mujeres del Mantaro son también fuente de vida y se encargan del buen uso del agua para el bienestar de sus familias, sus comunidades y toda la sociedad. Sin embargo, la violencia contra la mujer no cesa. Durante el año 2022, ocho feminicidios enlutaron a las regiones de Junín, Huancabelica y Ayacucho y regaron de dolor y oscuridad nuestros territorios. Queremos la cuenca Mantaro próspera y segura para todas y todos. Cierra la compuerta de la violencia contra las mujeres.